Ahí recién hablábamos de que lo pueden llegar a pensar, de que no tienes algo de equilibrio. El otro día dio un ejemplo, ejemplo de sensatez, de coherencia. Es más, yo doy clase de oratoria y siempre recurro a los clásicos discursos. Kennedy, Luther King, Churchill. Yo le agrego mi ley. Eh, pará, 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 pará. Perdóname, yo Churchill habló cinco minutos, sudor y lágrimas y vamos para adelante. Mi ley te habló una hora y pico, y una hora y pico te describió una situación, te dio mensajes, buscó lo mejor para el país. Es un discurso tremendo. Entonces vos me decís que no merecen los alumnos ver y analizar este discurso. Por favor, realmente te digo, estoy hablando de oratoria. No es que estoy diciéndote que Mireia es Churchill o Luther King. Ah, está claro. Estoy diciendo que Mireia es más. Pero bueno, lo que te quiero decir es, realmente, yo quedé alucinado, contentísimo. Esto te crea más, te crea motivación.